Fíjate que no va a hacer ni foto, lo va a grabar, que va a grabar. ¿Quién? El señor de frente con la camisa de cuadro. ¡Joder! Ya verás, ya verás. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, colega! ¡Hala, ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la cámara! ¡Mira, mira! ¡El final que viene por el tiempo! ¡Mirad, como desasustado! ¡Me han traído! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo siento que se estés perduda! ¡Joder, de la casa! ¡Esta es una coboleros! ¿Es una qué? ¿Es tu muñeca hinchable? ¿Es tu compañera de noche? ¡Sí! Porque la mía me dejó Y me dejó Me dejó con una cosa de 9 años Esta es más guapa Y encima es rosa, tío Es una drogata, se ha dejado todo el blanco aquí Hostia, amigo, qué guapa, qué guapa Mira, se abre el telón y aparece Michael Jackson Michael Jackson, tío, si está muerto Se abre el telón y aparece Michael Jackson Y mira el telón De que ha muerto Michael Jackson Se le habrá caído el telón encima Madre, de blancazo El que se parece Michael Jackson a un enchufe No sé, tío Que los dos son blancos de plástico Y un peligro para los críos Hostia, amigo